Mientras el partido de ultraderecha alternativa para Alemania, AFD, crece en popularidad hasta haberse constituido en la segunda fuerza con intención de voto en el país, se multiplican también las expresiones de rechazo. El fin de semana pasado, cerca de 1.400.000 personas salieron a las calles en distintas ciudades de Alemania para expresarse contra la ultraderecha en general y en particular contra AFD, luego de que la prensa revelara una reunión secreta entre sus dirigentes con grupos neonazis y empresarios para debatir e idear un plan de expulsión de migrantes con o sin ciudadanía. Ich sage es en aller Deutlichkeit und Härte. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören. Las masivas manifestaciones contra AFD también revivieron el debate sobre si es factible o no declararlo ilegal, debido a sus expresiones antidemocráticas. Y no se olviden, ¿qué es denn cerrarse Psych Näguen правильно? Por ahí kitschar las libertinas que se sometieron tal vez enาน. Y me gustaría que esta methodología, que ahí se dona, que se unjustaron por las mexicanas, autoras felicitaciones, quiero que la fuerza — y está por las políticas está irteen districts. Un fallo de esta semana, a su vez, sentó el precedente más cercano. El Tribunal Constitucional Alemán ordenó suspender durante seis años la financiación pública a un pequeño partido neonazi. Se trata del Partido Nacional Demócrata de Alemania, que pasó a llamarse el año pasado, Die Heimat, lo que en alemán significa la patria. Para justificar la medida, la Corte señaló que tiene una actitud racista, especialmente antimusulmán, antisemita y antigitana. Im Namen des Volkes. Erstens. Die Partei Die Heimat, vormals Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, ist für die Dauer von sechs Jahren von der staatlichen Finanzierung nach § 18 Parteiengesetz ausgeschlossen. Zweitens. Der Antrag der Antragsgegnerin auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen wird abgelehnt. Und gleichzeitig ist das natürlich auch etwas, das wir uns genau anschauen werden, was uns das in anderen zusammenhängen sagt, die uns interessieren können. Jetzt aber es erstmal dieses Urteil hier ergangen und das ist eine Bestätigung für den Kurs, dass man den Feinden der Freiheit nicht viel Raum bieten darf. El veredicto puede ser el puntapié inicial para avanzar con la misma medida sobre AfD, en un país donde se mantiene viva la historia lúgubre del nazismo, luego de que Adolf Hitler llegara a ser canciller después de ganar las elecciones. En paralelo, y cercado por la ola de protestas en su contra, el partido de ultraderecha comenzó a instalar que, en caso de llegar al poder, promoverá la salida de Alemania de la Unión Europea. Quizás, para desviar la atención, la líder del AFD, Alice Weidel, dijo en una entrevista con el Financial Times, que hará campaña para la celebración de un plebiscito similar al del Brexit, en el Reino Unido, para decidir o no la continuación en el bloque europeo. Consideró además que la Unión Europea tiene un déficit democrático debido a que la Comisión Europea es un gobierno que no ha sido elegido. El crecimiento de la ultraderecha sucede en paralelo a una fuerte caída de la economía alemana, considerada el motor europeo, y aumenta al mismo tiempo que la impopularidad del canciller Olaf Scholz, líder del Partido Socialdemócrata, que ya se ubica en las encuestas por debajo de AfD. A ello, se suman las dificultades que enfrenta el gobierno de coalición que comparte con los verdes y los liberales. Tal vez no sea casualidad que Scholz haya participado de las movilizaciones contra la ultraderecha, que también tuvieron el apoyo del Partido Socialdemócrata, además de los verdes, el Partido de Izquierda, iglesias y sindicatos, entre otras instituciones culturales y clubes de fútbol. ¡Gracias por ver! La distribución de los universidades Por eso son hoy probablemente los más que en mi vida. La política empiece a ampliar consensos para opacar las propuestas extremas. Y ayer en todo el mundo se recordaron las víctimas del holocausto. En el día de la memoria por las víctimas del holocausto. Uno entiende que es natural que buena parte de Alemania quiera darle la espalda de la manera más contundente a su propio pasado. Ahora, estos partidos que aparecen, que siempre aparecen, neonazis, aunque normalmente aparecían fuera de Alemania, con mayor fuerza. Y que en Alemania tenían quizás menos importancia. ¿Alternativa por Alemania parecería ser un partido que busca insertarse dentro de la política del país o es un partido de provocación? Sí, ahí tendríamos que marcar ciertos matices, ¿no? Porque estamos hablando de un partido que ya está inserto en el sistema político alemán. Recordemos, Alejandro, que al día de hoy las estimaciones, hablamos de sondeos de opinión, pero las estimaciones hablan de casi entre un 20 y un 23% de intención de voto que tendría este partido de cara a las elecciones regionales y locales de este año, así como para las elecciones europeas, que recordemos muy importantes, se van a celebrar a mitad de año en toda Europa. Es decir, hablamos de un partido que es la segunda fuerza política en intención de voto en Alemania, por delante de la alianza gobernante que se encuentra en un momento de crisis y detrás del partido conservador alemán. Es decir, estamos hablando de un partido ya instalado que en ciertas regiones, históricamente, digamos, durante los últimos años siempre tuvo un peso muy fuerte en el este de Alemania y en algunas regiones rurales donde lograba score incluso de primera fuerza superiores al 30%, pero durante las elecciones del año pasado ya hemos comenzado a ver que su capacidad política y su inserción, no solo militante, sino también electoral, se extendió hacia otras zonas de Alemania. Ahora, Eber, ¿es un partido que proclama ideas neonazis o sus ideas hacen recordar al nazismo? Es un partido particular porque veíamos muy bien en el informe que aquellos que son más claramente, digamos, racistas, antisemitas, con ideas entroncadas directamente con la tradición del nazismo, son prohibidos, pueden ser prohibidos en el caso de Alemania. Alternativa por Alemania es un partido de extrema derecha, fuertemente anti-inmigración, un discurso muy fuertemente organizado en torno a esa idea, que el problema de Europa y particularmente de Alemania es la de migración, y muy nacionalista en términos de proponer una suerte de vuelta a un proteccionismo alemán. Lo que se revela, lo que hace estallar este escándalo, por un lado, es sus propias ideas, pero sobre todo un hecho puntual que develó una revista alemana a inicios de año, el 10 de enero, que tiene que ver con este conclave que te señalaba y comentaba al inicio del programa, con ciertas características secretas en la cual participaron también militantes neonazis y también algunos militantes del partido conservador alemán. Bueno, esto sí tiene cierta reminiscencia y hace recordar a cientos puntos y a ciertos momentos claves de la historia alemana en la cual se tramaban este tipo de planes designando a ciertos sectores como indeseables. Bueno, esto generó una reacción popular y ciudadana muy importante. Y se dio en paralelo, además, que el Tribunal Constitucional lo que hizo fue quitarle los fondos públicos que recibe otro partido, que es el partido Di Heimet, La Patria, que tiene muchísimo menos apoyo, estaba contando de hecho Eber de Alternativa, que rosa entre el 20 y el 23%, o sea, es un partido muy minoritario. Recordemos que en Alemania, cuando obtienen más del 0,5% del apoyo a nivel nacional, reciben fondos públicos. Bueno, en este caso se lo retiran y es interesante porque lo que dicen en el fallo es que este partido tiene una actitud racista, especialmente antimusulmana, antisémita y antigitana, ¿no? Para tomar una noción de... Ahí hablamos de la patria. De la patria, sí, sí, estamos hablando de la patria, este partido que es muy menor. Pero ¿por qué es relevante? Bueno, primero porque se dio, además, en este contexto de protestas, pero también porque lo que empiezan a ver es si una medida similar se puede llegar a tomar con alternativa que lo mencionábamos antes. Mide entre un 20 y un 23%, es decir, es otra situación. Y otro dato que es interesante de Alemania, esto que planteaba Eber de que se los prohíbe, que sí pueden tener este tipo de discursos, algo que se da interesante es que existe lo que se suele denominar como cordón sanitario, que es que se evita, por ejemplo, formar una coalición de gobierno a nivel nacional con un partido de ultraderecha, ¿no? Por ejemplo, si recordamos el caso de España que estuvo a nada de si Feijó, del Partido Popular, podía formar, por ejemplo, una alianza de gobierno con el partido de ultraderecha, Vox, bueno, algo que finalmente no lograron. Eso en Alemania, al menos hasta ahora, era prácticamente imposible porque existe esto que se conoce como el cordón sanitario. Es interesante ver qué pasa ahora con el apoyo este del 20-23%. Quería hacer dos preguntas muy, muy puntuales. Una, ¿el pueblo alemán salió en respuesta a este tipo de propuestas o son partidos contrarios a Alternativo por Alemania los que organizaron este tipo de manifestaciones? No, fue una respuesta que, por supuesto, hubo participación, lo veíamos en el informe, incluso del propio Olaf Scholz en la manifestación en Berlín, pero es una movilización general. Fue realmente un escándalo este hecho que señalábamos porque, justamente, por lo mismo que señalaba Leticia recién, en este cónclave que se develó, había miembros de la CDU, del Partido Conservador Alemán, miembros de Alternativa por Alemania, miembros de partidos declaradamente neonazis, y sobre todo una figura muy controversial, Martin Sellner, un militante identitario austríaco, lo cual tiene ciertas reminiscencias también para el pueblo alemán, que es quien proponía, quien llevó a este cónclave la propuesta de expulsar dos millones de personas de Alemania y reubicarlas en un estado al norte de África, un estado al cual no designaba, digamos, pero que ese debía ser el centro y el corazón del programa político de una alianza en la cual ya se integrarían otros sectores de la derecha alemana. Y quería ubicarme también en el tema económico de Europa, ¿no? En un ratito vamos a hablar de lo que está pasando en Francia. Sí. Si esta supuesta crisis económica que vive Alemania, digo, supuesta, si la comparamos con los números de la República Argentina, son intrascendentes. Pero es una crisis, es una crisis para lo que es la Alemania de las últimas décadas, te diría. ¿Tendría la posibilidad un partido como Alternativa por Alemania de crecer y poner a los inmigrantes en una posición tan incómoda ante la mirada del alemán nativo si no hubiera estos problemas económicos? Bueno, lo que estamos viendo es que crece. Y no solo en Alemania. Y crece la popularidad de Scholz que lo veíamos ahí en las protestas. Y de hecho, otro dato que puede linkearse justamente y que pasó también esta semana fue que la presidenta de Alternativa por Alemania dio a entender que querían llevar adelante, algo que entiendo que constitucionalmente no se puede hacer ahora, no tienen los legisladores que necesitarían para llevar adelante, un referéndum para que Alemania salga de la Unión Europea lo que sería el Brexit, como lo llamaban, lo que sería el Brexit del Reino Unido, pero contemplando que Alemania es el motor económico de la Unión Europea. En este sentido, según las encuestas, más del 80% de los alemanes respaldan continuar en la Unión Europea e incluso entre los seguidores de Alternativa por Alemania es alrededor de un 50%. Es decir, que es algo que a priori no parece tener, digamos, demasiado fuerza esta idea, pero sí es interesante porque ellos mismos lo plantean como algo a largo plazo, ¿no? Y es algo que además estamos viendo que comparten las ultraderechas en otros países de Europa que forman parte de la Unión Europea también. Hay unos...